Tremendo cantante, hermano. ¿Sarape? Los rabanes son... No, mira, pero... Hacen así... ¡Ahhh! ¡Flexión! Posteriormente se levanta, ponen la guitarra pa'l otro lado, áculo recto, ¡Flexión! ¡Se la paga, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Y necesitan las palabras de las mujeres! ¡Que me gusta matar! ¡Esta canción y egoísima retrotante se llama... ¡Ahhh! ¡Toma la mano! ¡She wants to destroy my life! ¡Vamos, toma la mano! ¡Oh, oh, oh! ¡She wants to destroy my life! ¡Oh, oh, oh! ¡She wants to destroy my life! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Justzenie! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No me deja respirar! ¡Mi casa noга penal! ¡Toma el Perú es... ¡Esta canción! Oh, my commanding wife, I want to, I want to, I want to me free, I want to me free, she wants to destroy my life, oh, my commanding wife, she wants to destroy my life. Oh, my commanding wife, she wants to destroy my life, oh, my commanding wife, she wants to destroy my life. No, 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 no. No, 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 no.